Los descensos vistos en el mercado en los últimos meses han afectado a la evolución técnica de Banco Santander. El valor ha perdido los 6,25 euros, parte baja del movimiento lateral del corto plazo, y ha extendido así la corrección iniciada a mediados de octubre. De momento, nada parece indicar el final de la toma de beneficios, pero cabe destacar que la tendencia alcista sigue siendo buena y que más pronto que tarde veremos la vuelta de las compras. La superación de la resistencia de los 6,35 nos invitaría a pensar en la continuación de las alzas. Lo más sensato es mantenerse al margen del título mientras cotice por debajo de este nivel, aunque seguiremos muy pendientes de un aumento del volumen, ya que es uno de los valores que creemos que continuará subiendo en los próximos meses.